memoria profunda. Y cuando te venga a la cabeza también el nombre de Pila, empezaré a sentir la presión. ¿Qué presión? La de acordarme del nombre de Pila de Fahrenheit. Vuelve a tu pantalla de vuelo, dijo ella. Este vuelo, todos los vuelos largos, tantas horas, va más allá del aburrimiento. Enciende la tablet, mira una película. Me apetece hablar, no llevar cascos. A los dos nos apetece hablar. Nada de auriculares, dijo ella. Hablar y escribir. Ella era la mujer de Jim, Tessa Berens, de piel oscura, orígenes caribeño-europeo-asiáticos, poeta cuya obra aparecía menudo en publicaciones literarias. También pasaba tiempo en Internet como editora de un grupo consultor que contestaba preguntas de sus suscriptores sobre cuestiones que iban de la pérdida auditiva al equilibrio corporal o la demencia. Allí, en el aire, gran parte de lo que la pareja hablaba parecía resultado de un proceso automatizado, comentarios generados por la naturaleza misma del viaje aéreo. Despojados de esas divagaciones propias de quien está en habitaciones o en restaurantes, donde los grandes movimientos se ven mitigados por la gravedad y las conversaciones flotan libremente. Todas aquellas horas sobrevolando océanos o masas continentales enormes, frases abreviadas, un poco autocontenidas, pasajeros, pilotos, azafatas de cabina, palabras que se olvidan todas en cuanto el avión se posa en el asfalto y empieza su rodar interminable hasta una pasarela de embarque desocupada. Él sería el único que se acordaría de una parte, pensó, en plena noche, acostado. Imágenes de gente dormida arrebujada bajo mantas de avión, con aspecto de muertos. La azafata alta preguntándole si quería que le rellenara la copa de vino. El final del vuelo. Se apaga la luz de los cinturones de seguridad. La sensación de alivio. Los pasajeros de pie en los pasillos, esperando. Las azafatas en la salida. Todo gracias y saludos con la cabeza. Las sonrisas del millón de millas. Encuentra una película. Mira una película. Tengo demasiado sueño. Distancia al destino, 1.601 millas. Hora en Londres, 18.04. Velocidad, 465 mph. Estoy leyendo todo lo que aparece. Duguet-Divolle, 3.45. ¿A qué hora es el partido? Dijo ella. Empieza a las seis y media. ¿Llegamos a tiempo? ¿No te lo acabo de leer de la pantalla? Hora de llegada, no sé qué, no sé cuántos. Aterrizamos en Newark, no te olvides. El partido. En otra vida, a ella le había interesado. El vuelo. Quería estar en su destino sin pasar por ese episodio intermedio. ¿Acaso le gustan a alguien los vuelos largos? Estaba claro que ella no era alguien. Air Paris, 19.08. Dijo él. Air Londra, 18.08. Velocidad, 463 mph. Acabamos de perder dos millas por hora. Muy bien. Te diré que estoy escribiendo. Muy simple. Son algunas de las cosas que hemos visto. ¿En qué idioma? ¿En inglés básico? La vaca saltó por encima de la luna. Pero si tenemos folletos, cuadernillos, volúmenes enteros. Necesito verlo de mi puño y letra, por si dentro de veinte años, en caso de que todavía viva, encuentro algo que falta, algo que ahora mismo no veo, en caso de que todavía estemos vivos, dentro de veinte años, de diez. Llenar el tiempo. También está eso. Llenar el tiempo. Ser aburrido. Vivir la vida. Vale. Temperature exterior, menos 57F. Dijo él. Estoy haciendo lo que puedo para pronunciar el francés básico. Distancia al destino, 1.578 millas. Tendríamos que haber llamado para pedir un coche. Cogeremos un taxi. Toda esta gente, en un vuelo así, tienen coches esperándonos. Habrá un barullo tremendo en las salidas. Saben exactamente a dónde ir. Han facturado el equipaje, la mayoría o algunos. Nosotros no. Eso nos da ventaja. Hora en Londres, 18.11. Hora de llegada, 16.32. Esa fue la última hora de llegada. Es tranquilizador, supongo. Hora en París, 19.11.